Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda a discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Chiquis Rivera causa polémica tras escándalos o tip para el matrimonio. No cabe duda que la Chiquis Rivera sigue dando de qué hablar, en esta ocasión luego de dar un escándalos o tip de amor que sorprendió a más de uno, pues admitió que para tener un matrimonio exitoso hay que ser un poco sumisas. En una entrevista para Juan Carlos Arciniegas en su programa de CNN, Ojo Crítico, la Chiquis Rivera dejó a varios de sus admiradores con la boca abierta por algunas de las polémicas declaraciones que hizo. El presentador le preguntó a la esposa de Lorenzo Méndez qué acción de su madre Jenny Rivera no repetiría, a pesar de lo mucho que la quiere y de todo lo que le enseñó. Sin dudarlo, la intérprete de Paloma Blanca respondió que ha hablado acerca del tema con sus hermanas, y sin el afán de juzgar o hablar mal de su mamá, aseguró que quieren ser diferentes en el aspecto del matrimonio. Chiquis, cuyo verdadero nombre es Jané y Marín Méndez, confesó que durante mucho tiempo vivió con miedo a casarse por todas las experiencias que vivió en ese sentido la diva de la banda. La cantante originaria de Los Ángeles, California, admitió que cuando tenía algún problemita en sus relaciones, ella ya quería correr, argumentando que no tenía tiempo para eso. Sin embargo, se dio cuenta de que en una relación se tiene que luchar. Rivera señaló que admira a su mamá en muchas cosas, pero no en su elección de hombres, aspecto en el que ella y sus hermanas piensan cambiar. Chiquis y sus hermanas Jackie Campos y Jenica López intentan aprender de estas lecciones, que su madre dejó en vida para ver las cosas, por lo que Sonia apreció ciertas cosas del hombre. La sobrina de Lupillo Rivera finalizó su respuesta con una polémica declaración, pues afirmó que hay que saber ser un poquito sumisas, porque solo así es como va a funcionar una relación, darle el lugar a su hombre. Recordemos que esta no es la primera vez, que Chiquis hace fuertes revelaciones sobre su matrimonio con Lorenzo Méndez, pues en julio pasado la intérprete de completamente, aseguró que tiene que pedirle permiso a su esposo antes, de publicar una fotografía atrevida a sus redes sociales. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete al canal!